En el Consejo Comunal Manuel Azae, en este momento estamos realizando la actualización de la vocería del Consejo Comunal 2019-2021. Para nosotros es muy importante la actualización de estas vocerías para hacer llegar a toda la comunidad los beneficios que está dando el gobierno a través del Consejo Comunal. De los cuales aproximadamente irán a votar 432 participantes de la vocería del Consejo Comunal. De las elecciones se han dado de una manera transparente, la comunidad se ha integrado muy bien en esta oportunidad, muchas personas queremos colaborar. Y contamos con 34 postulados para cada unidad de contraloría, unidad de finanza, mesas técnicas. Y lo hacemos de la forma de que tengamos buenas ideas para realizar nuevos proyectos, necesitamos actualizarnos. Y eso es lo que va alimentando al pueblo y las necesidades que tengamos. Y eso se lo hace saber a uno a la comunidad.